Se viene el Corriente Sunset, que va a ser el primer festival de música electrónica que se organiza desde el municipio, aquí en la ciudad, en conjunto con el sector privado, con productores locales, con quienes venimos trabajando actualmente ya, mejor dicho, desde el año 2022, en el Muni Sunset, que se realiza el primer sábado de cada mes en la bajada del Puente General Belgrano y que se ha vuelto un espacio bien ya emblemático de la ciudad, un punto de atractivo turístico, que ha abierto un nuevo nicho para todos los que están en la movida de la música electrónica y que han podido, a partir de esta posibilidad que brindó el municipio, tener sus primeras actuaciones en público. De hecho, han pasado más de 30 artistas locales que no habían tenido la posibilidad de tocar en público, de tocar hacia la ciudadanía y darse a conocer. Muchos de ellos, a partir de ahí, empezaron a desarrollar su carrera y a poder tener también trabajo vinculado a esta actividad que realizan. Y también hemos venido generando que el espacio crezca, apuntando a que los gastronómicos, todos los distintos comerciantes locales también puedan utilizar ese punto para su desarrollo económico. Venimos trabajando ya desde el 2022, más de 3.500 personas participaron, visitaron este punto del Muni Sunset y entonces este año decidimos trabajar una propuesta nueva con estos productores que consiste en el corriente Sunset, que va a ser la primera vez que se haga, que va a apuntar a generar un nuevo lugar y un nuevo momento en la ciudad que se viva a partir de ahora, todos los años, durante el mes de Corrientes, para aprovechar también el clima en la vía pública, porque recordemos que es abierto y gratuito ahí en la bajada del puente. Y vamos a tener artistas de la ciudad, artistas de la provincia, artistas de la región y artistas nacionales muy importantes que vienen creciendo en la escena y que buscamos que también Corrientes tenga, en esto que es parte de la cultura de la ciudadanía, tenga un espacio para que lo puedan vivir, lo puedan disfrutar y también lo puedan visibilizar. Se va a realizar el sábado 20 de abril, en este lugar como te decía recién, en la bajada del puente, a partir de las 16 horas hasta las 3 de la mañana. La modalidad que venimos trabajando es esa, porque dentro de los distintos tipos de música electrónica, el que elegimos fue el que arranca más temprano y que se va prolongando durante todo el evento, también para que se pueda aprovechar durante el día, se pueda aprovechar durante el paseo de lo que es la Costa Negra, lo puedan vivir las familias y la verdad que también, repito, se ha vuelto un atractivo turístico, ya se sabe que en Corrientes el primer sábado de cada mes hay un Muni Sunset y que hay nuevos artistas que pueden mostrarse, así como lo hacemos en otros rubros como Chamamé o Carnaval, y además le hemos agregado el componente de traer artistas de otro lugar para también generar turismo. Es una oportunidad para muchos jóvenes que a partir de estar en el Muni Sunset o en el Corrientes Sunset, se los da a conocer y a partir de ahí pueden desarrollar su carrera privada, y además hoy por hoy la industria cultural genera muchísimo trabajo, ciudades como la nuestra que tienen una gran vida al respecto y que hemos ido abriendo desde la gestión del doctor Tassano nuevos nichos, como todo lo que es el freestyle, el trap, fortalecimos el carnaval, fortalecimos el Chamamé, el folclore, y ahora le agregamos también desde el 2022 y ahora fortaleciendo con este tipo de eventos, la música electrónica y todo lo que hay alrededor, porque no solo está el artista, está el productor, está el audiovisual, hay todo un mundo del trabajo alrededor de eso y es lo que el intendente permanentemente busca que promovemos y apoyemos. El lugar donde estamos haciendo este evento es un ícono de Corrientes, es el Puente General Belgrano, y la verdad que la vista es hermosa, y bueno, desde entonces empezamos a trabajar, visibilizando básicamente a más artistas, tanto emergentes como ya consagrados, y bueno, ahora lo que se acerca es un festival, el primer festival de música electrónica en la costanera de Corrientes, y bueno, nada, contento porque no solamente tenemos referentes locales, sino que tenemos referentes regionales, y también de otras provincias, la municipalidad nos vino ayudando desde el 2022, que fue cuando empezamos a trabajar en septiembre, y la realidad es que muy contento porque apoyaron bien el proyecto, y cada vez fue de menor a mayor, y eso nos pareció grandioso de la parte de la municipalidad. Mi rol en el Salset es básicamente musicalizar, soy una de las artistas del festival, y en esta ocasión voy a estar cerrando la grilla, así que muy contenta por eso. Realmente ha costado mucho poder llegar a otras personas que no seamos los consumidores habituales, y tener el apoyo de la ciudad y de la provincia realmente es algo que hay que valorar, porque nos da espacio a que artistas como yo, y también artistas emergentes, tengan la posibilidad de poder mostrar su arte y lo que hacemos, y dar a conocer a otras personas que tal vez no tengan la posibilidad de pagar una entrada para ir a un evento, y el hecho de que sea un evento gratuito invita a aquellos que todavía no conocen, o dudan de si ir o no, es un espacio totalmente abierto para que todos puedan conocer.